muy buenas noches amigos y amigas esto nuestro canal es en youtube rituales de magia rituales curaciones y secretos mágicos y rituales de magia blanca para ti hoy en estos días estaba haciendo contestando mensajes sobre sueños que he ido acumulando por un buen tiempo y recién hace poco pues me puse a contestarlo según mi interpretación personal yo estoy de viaje no vivo aquí vivo fuera de este continente hermoso y bonito me tocó la cuarentena y aquí como en muchas partes del mundo existen muchas palomas marrones con blanca negras de pie de plomas oscuras y hoy en la mañana yo escuché en mi balconcito como revoloteaban las palomas y como arrullaba y sentí así como como cuando dos palomas se juntan y están como un sonido el gato dice mi abuel pero ladra el gato maúlla las palomas arrollan ya lo buscaré pero antes de que acabe este vídeo lo buscaré y entonces y yo también tuve la inquietud de saber qué significan las palomas mi madre las hecha las ahuyenta hace un tiempo en la ventana de mi baño que no puedes abrir la ventana que son esas que que se abren a las justas un poquito para que entre el aire o se ventile pero no son estas que se abren ni se jalan ni se jalan y entonces a través de la ventana del baño que era una una cristal o opaco para que los vecinos del frente no te vean se veía que ahí anidaba una paloma pero este era de piel marrón no era blanca no era negra tampoco y puso unos huevitos no había forma de que esta paloma desapareciera de este bar de esa ventana pues ahí se quedaron los huevitos hoy me levanté y dije yo el día de mañana el martes estoy viajando retornando a españa y me pregunté qué era qué significaba que justo dos palomas blancas vinieran aquí a la ventana de mi cuarto ahí estaban jugando entonces también me pregunté porque no sólo se paraban como para descansar sino que querían estar ahí todo el día en estado del día de hoy cuando salí al balcón volaban a la parte del tercer piso de mi casa que también tiene una cornisa donde suelen descansar las palomas aunque arriba tengo un perro labrador o sea que las palomas se ahuyentan solas con el perro y entonces yo hoy quiero compartir con ustedes para que a veces vea la gente lo equivocado que es tener una paloma o soñar con una paloma o ver una paloma si la paloma es blanca como la que yo he visto ustedes saben que las palomas simbolizan la parte espiritual hablando en cuanto a felicidad y prosperidad y veros significan un punto de inicio a un nuevo camino y yo no lo sabía yo estoy por viajar y las palomas blancas están por aquí incluso una tiene la cabecita que parece una cresta de gallo y se han quedado en la parte de arriba de mi habitación en mi techo en la cornisa que yo les hablo se usan las palomas dicen para las bodas cuando quieren hacer una celebración religiosa sueltan palomas blancas las buscan blancas y en las bodas se usan pues como que la pareja inicia un nuevo rumbo un nuevo camino y yo desde la cama veía las palomas y dije pero también eso tendrá un significado algo tiene que tener un significado todo tiene un significado tú puedes asociar todo a lo que tú crees y creías como yo he creído equivocadamente las palomas son siempre asociadas a la crianza a la madre con sus hijos la gallinita con sus pollitos hasta que crezcan los patos todo está relacionado como crías hasta que se desprenden se despegan de ti en muchas culturas dicen que cuando se acerca una paloma o cuando sueñas una paloma blanca está asociada a la maternidad no he visto me gustaría ver lo de las palomas cerámicas incas en todas las culturas incas pre-incas si había alguna paloma porque dice que muchas culturas asocian el hecho de tener una paloma cerca o ver una paloma o soñar una paloma blanca a maternidad porque dice que ellas se alimentan antes de que los polluelos nazcan después es la pareja la que trae la comida y muchas veces como palomas solteras ellas dejan el nido y se van a buscar las palomas por eso quizás se asocie mucho después nunca he soñado con palomas pero como la gente recordé que una de las preguntas que me hacen es que pasa si sueñas con palomas ya de cualquier color dice que significa la paloma blanca es armonía tranquilidad y paz la paloma negra es tristezas y desgracias soñarlas soñar que una paloma es mensajera entrega mensaje pero debe entenderse según el color de su plumaje si tú ves una paloma mensajera tú identificas una paloma normal en tu sueño pero si en tu sueño asocias que esa es mensajera tienes que prestarle atención al color al color yo voy a buscar esto del sonido que hacen las palomas arrullar creo que es a ver granido es el pato es que sonidos de animales como se llama el sonido de las palomas pues no me dice nada acá hay una hay un apéndice vamos a ver que me dice uy esto está con el abecedario dice la gotorra parlotea el coyote aúlla el cuervo hace grasnidos y estoy en la G me voy hasta la J K L M N paloma gorjeo arrullo miren no les miento me tomaba el tiempo para buscar gorgeo arrullo sureo eso es el sonido de las palomas pero yo te voy a decir una una iba a decir una acepción yo siempre he asociado a la paloma con el anuncio de un viaje un buen augurio de viaje una buena trayectoria en el viaje un buen viaje así que hoy he compartido esto porque he estado averiguando que significaba para otras personas lo de las palomas lo estoy hablando porque dentro del listado que hice a lo largo desde que hago estas cosas y se cuelan preguntas de la gente pues yo voy apuntando y después me dedico a hacerlo en un video todos mis trabajos están relacionados a cosas que la gente me ha preguntado y yo he podido dar respuesta entonces digo mira mejor se lo hago en un video todos los videos que yo hago siempre hay alguien que lo está esperando porque es la respuesta a su pedido bien amigos y amigas hasta pronto dulces sueños yo me voy a dormir porque estoy muy muy cansado hasta pronto y gracias por seguirme en esos tres canales pero no se olviden que tengo detalles flores y sabores que lo he pedido muchas veces y la gente no se suscribe no es de rituales son de pastelería de trabajos familiares relacionados a la repostería hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto Gracias.